Pues buenas tardes, muy buenas tardes a todos chicos, soy Traximos, el primero es un nuevo diario de desarrollo de Cruiser Kings 3, último diario de desarrollo antes de conocer cuál va a ser el primer DLC de Flavor del juego, del cual nos hará una pista en este diario de desarrollo, ahora lo veréis y conoceréis un poco mis pensamientos sobre qué creo que va a ser esto, porque ha habido bastantes teasers y cositas, entonces creo que va a ser, tienen bastante pinta de que va a ser algo de Vigil. Este primer DLC, ya lo veremos, pero bueno, en cualquier caso lo que vemos hoy es gratuito, va a estar disponible en el parche, 1.3, con todas vuestras versiones de Cruiser Kings 3, como digo este sábado a las 8 conoceremos el nuevo DLC, así que estad pendientes de las redes sociales y del directo, que lo veremos en directo, y hablando de directo, cuando veáis este vídeo estaré también jugando en directo al EU4, a ver qué tal empezando alguna campaña probablemente. En fin, es un diario de desarrollo bastante extenso, así que relajaros y sentidlo, porque como digo vuelve el sistema de combate un poco de Cruiser Kings 2, el tema es que dicen que están bastante contentos con cómo funcionaba en Cruiser Kings 2, pero han querido hacer mucho más profundo y extenso que lo que conocíamos en la primera entrega del juego. Para que os hagáis una idea general, es como que hay distintas rondas de combate, puede haber de 2 hasta 4 rondas, y en cada una de esas rondas, en función de lo bueno que sea tu personaje, de su habilidad, de combate, de sus rasgos, etc., vas a elegir entre distintas opciones, por así decirlo, como si robases cartas en un juego de cartas, de repente robas 3 cartas y te salen esas 3 opciones, y ves más o menos las posibilidades que tiene cada una de hacerlo. Entonces, tú eliges una de esas opciones, el rival elegirá otra, y en función de la conclusión de las cosas que pasen, pues uno acabará ganando o no el duelo, dependiendo de la ronda también. Hay unas probabilidades de ganar el duelo, hay una probabilidad de herirte a ti mismo, o herir al contrincante, entonces, digamos que tiene como mucha más gracia que en Cruiser Kings 2, y bueno, vamos a ir viéndolo todo poco a poco, porque obviamente lo explican de forma muy muy detallada, y al final también nos dan un vistazo a más parte de las notas del parche del juego, tiene pinta de que probablemente anuncien el parche, o sea, el DLC y salga al día siguiente o enseguida, ¿sabes? En plan, salga súper pronto. En fin, ¿cuál es la ética sobre la cual han rechazado el sistema de duelos? En primer lugar, piensan que los duelos deberían ser más peligrosos, un duelo profundo no tendría que tener siempre una conclusión sencilla, un novato debería poder sorprender a un maestro veterano, puede tener suerte, puede jugar de forma inteligente. Los duelos deberían ser reutilizables, o sea, deberían poder valer en cualquier parte del juego y deberían ser integrados en el juego de forma no muy compleja. Deberían tener variedad los duelos, los duelos, perdón, tiene que tener impacto en el lugar en el que se estén desarrollando, en la provincia en la que se estén desarrollando, si es en una taberna, si es en un palacio, y no debería haber dos duelos iguales. Los personajes deberían tener impacto en los duelos, es decir, los rasgos de los personajes deberían tener cierto impacto, las relaciones entre ellos y otras cualidades que puedan tener estos personajes. También debería haber espacio para la experiencia y la intuición, es decir, si un personaje es especialmente bueno combatiendo, por ejemplo, es un personaje, es un caballero, de estos del Crusader Kings 3 del estilo de vida, pues debería tener cierto impacto. Y aparte deberían habilitar cierto roleo y cierto juego de tirada de dados. El juego de tirada de dados es, como digo, un poco la idea esta de coger distintas cartas y elegir un poco en función del impacto que estas puedan tener. Podemos desafiar a un rival a un combate, como podemos imaginar. Si tenemos un rival le podremos desafiar a un duelo directo. El ganador ganaría 3 y el perdedor lo perdería, a cambio de prestigio. Es un combate no letal. No sé si siendo en este sentido un combate no letal puede dar lugar a que haya una baja al final del combate. Supongo que puede haber errores, puede haber fallos. Y sobre todo supongo si el personaje, yo que sé, es intrigante o un torturador o alguna cosa del estilo seguro que puedes tener con tus rasgos de personalidad cierto impacto sobre el resultado del duelo, rollo preparar una trampa, envenenar tu espada, cualquier cosa así, pues es posible que puedan suceder cosas del estilo porque han dicho que las personalidades van a tener impacto sobre estas cosas, ¿no? Bueno, nos explican aquí un poco cómo funciona, ¿no? Un combate, un duelo se desarrolla entre dos personajes y van a luchar hasta un final predeterminado. Este puede ser una herida simple, que te ahonde en una herida que ya tienes o un golpe fatal, o sea que efectivamente sí que podría haber una baja, ¿no? El combate se vive en varias rondas. En cada ronda uno es el atacante y otro es el defensor. Cuando el atacante selecciona una opción, pues se trata de... o sea, el juego calcula si ha hecho lo suficiente el personaje como para ganar o perder la ronda. No sé si me explico, ¿no? Hay distintos movimientos, por ejemplo, ir directo a por él, hacer una ráfaga de ataques rápidos... Hay distintos movimientos, los dicen un poco más tarde que hay hasta 18 movimientos estándar y luego en función de cómo sea nuestro personaje, nos lo dicen aquí, hay hasta 22 movimientos especiales. Por ejemplo, si tu personaje es un tirano de estos torturadores, pues va a tener, por ejemplo, una... alguna opción especial en los duelos, ¿no? En este caso, los movimientos especiales dicen que suelen ser mejores, por regla general, suelen ser mejores en duelo que en otra cosa, ¿no? Entonces, habrá que tenerlo en cuenta. Entonces, hay dos valores a tener en cuenta durante los duelos. En primer lugar, es la posibilidad de tener éxito, de ganar el duelo, que tú durante todo el duelo vas a estar intentando aumentar esa probabilidad de ganarlo, ¿vale? O sea, ir tomando las mejores opciones que traten de ganarte el duelo. La otra opción a tener en cuenta es la probabilidad de que tu personaje se hiera. Hay opciones más arriesgadas que van a hacer que tu personaje tenga más probabilidades de herirse, otras que menos. Entonces, la idea va a ser jugar con eso. Va a ser jugar teniendo en cuenta que podemos herirnos y jugar teniendo en cuenta que podemos ganar el duelo. Es decir, si, por ejemplo, estamos... no hemos avanzado mucho en el duelo, pero nuestra probabilidad de herirnos es alta, pues, por ejemplo, vamos a tender a intentar no herirnos, ¿no? A hacer jugadas más conservadoras, más calmadas, por así decirlo. Pero si, por ejemplo, estamos muy cerca de ganar el duelo y hay una jugada en la que probablemente nos iramos, pero seguramente nos va a ganar el duelo, pues probablemente tendamos a hacer esa jugada, ¿no? Entonces, va a haber como mucha estrategia, va a haber mucho juego con los duelos. Vamos a tener que estar bastante atentos a las jugadas. Lo cual a mí también me apabulló un poco en el sentido de que a veces en los juegos de Paradox quieres pasar los eventos rápido. Entonces, probablemente, si te metes en esto, no puedes pasarlo rápido porque tengas que elegir con mucho cuidado. Claro, así que cuando quieras jugar un duelo tendrás que dedicarle bastante detalle, ¿no? Bueno, os explicaré aquí un poco cómo funcionan los duelos, ¿no? Pero bueno, dicen también que hay varios movimientos que te van a causar cosas tanto a ti como a tu rival. O sea, no todos los movimientos te afectan únicamente a ti mismo. Hay algún movimiento que pueda afectarte a los dos, así que habrá que tener un poco cuidado con eso. Dicen también que quieren expandir el sistema de cara al futuro. O sea, que ahora vamos a tener como la versión más primeriza del sistema de duelos. Que en el futuro quieren dedicarle su propia interfaz, quieren seguir expandiendo en ellos. De hecho, como he dicho al principio del vídeo, el DLC va a incluir un nuevo tipo de duelo. Que solo va a estar disponible para aquellos que se agreden el DLC. Que personalmente intuyo que va a ser algo temático, ¿no? Por ejemplo, un duelo especial que puedan tener los vikigos entre ellos. Y yo intuyo, por ejemplo, que en una batalla también puede aparecer la opción de que un personaje se retea duelo con otro, ¿no? Que eso solía pasar bastante antes. Entonces, eso, habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Por supuesto, dice que el final de los duelos y el resultado pueden ser muy distintos, ¿no? En el sentido de que puede acabar herido uno, heridos los dos, que muera uno, que acaben haciéndose amigos. O sea, pueden pasar un montón de cosas. Eso creo que va a ser chulo también. Y bueno, dice que le han dado muchas utilidades al sistema ahora mismo. La más útil entre ellas es la posibilidad de hacer un duelo directo con tus rivales gracias a una habilidad que desbloqueas por el camino del estilo de vida de la caballerosidad. ¿Vale? Que lo hemos visto antes. De hecho, lo estamos viendo aquí también en esta imagen. Y también se va a utilizar en algunos eventos que vendrán de pago con el DLC, ¿vale? El DLC de Flavor con la nueva interacción, ¿no? Que aquí mencionan que va a haber una nueva interacción, pero luego más tarde se ve que es una nueva interacción de duelo. O sea, que va a haber un duelo especial desbloqueado con este DLC, ¿vale? Bueno, aquí nos enseñan algunos... Aquí nos ponen un ejemplo, ¿no? Él es un personaje que tiene una edad y se pone a duelear a hacer un duelo con su hijo, ¿vale? Su hijo que es bastante más joven que él, que lo estamos viendo. Él tiene 34 años, se da de destreza en duelo. Tiene distintos rasgos. Vais a ver que los rasgos son importantes. Y su hijo, pues, un poco peor en marcial, por ejemplo, pero es bastante más diestro en la habilidad con la espada. Pero es un personaje más intrigante, ¿no? Como veis, tiene aquí distintos rasgos que son muy distintos a los de su padre, ¿no? Entonces, en función de estos rasgos, el desarrollador, porque ya obviamente él ha hecho el sistema de duelos, sabe que este personaje que elijo, que es más joven y que por tanto partiría de ser favorito a ganar el duelo, va a hacer... no es un personaje valiente, no es como más timado, tal. Va a hacer movimientos más conservadores, ¿no? Nunca se va a arriesgar. Entonces, él sabe que probablemente solo de tratar de alargar el duelo va a acabar aumentando más su posibilidad, porque el otro nunca va a hacer un movimiento que aumente mucho su probabilidad de ganar el duelo, ¿vale? Siempre va a estar haciendo movimientos conservadores. Entonces, como él nunca va a ganar directamente tratando de ganar directamente aumentando su posibilidad de ganar el combate, él lo que va a hacer va a ser simplemente tratar de alargar el combate, ¿no? Entonces, con distintas opciones, como veis aquí, está en una ronda, ¿no? Y le va a elegir entre tres opciones. Pues cada opción tiene una probabilidad de aumentar su posibilidad de éxito de ganar el combate, ¿no? Otra probabilidad de aumentar su riesgo de hacerse daño. Y lo mismo pues con el rival, ¿no? Entonces hay que ir teniendo todo esto en cuenta y más o menos mentalmente tú vas pensando cómo puede estar la situación y eventualmente dice, oh, estoy a punto de perder contra la inteligencia artificial, pero eventualmente pues eso, a base de alargar el duelo y tal, pues acaba llevándose la victoria. O sea que incluso en esta situación, ¿no? En la que claramente un personaje diríamos es mejor, ¿no? Va a ganar, pues jugando con cuidado nuestras cartas, teniendo cabeza, acabamos jugando un duelo que en principio no tendríamos por qué ganar. Así que da ese espacio a la estrategia, ese espacio a la habilidad que podamos tener en los duelos, ¿no? Es un sistema con el que nos tendremos que acostumbrar y aprender a jugar. Así que interesante, ¿no? Creo que al final lo acaba matando, no recuerdo exactamente. Y aquí nos echan un vistazo a algunos movimientos que ha tirado, ¿no? Los podemos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, le da un golpe con la maza, o le da un golpe con la espada, ¿no? Y una patada en el culo, yo que sé, ¿no? O le tira al suelo, ¿no? Es otra opción que aparece por ahí. Recordad que si sois muy buenos en combate, pues vais a dar acceso a algunas series especiales, ¿no? Que eso te puede salvar un poco el culo cuando te quedes sin opciones en combate, pues que de repente tengas una opción mejor, gracias a que tu personaje es especialmente bueno en eso, ¿no? Y bueno, aquí, si no me equivoco, no sé si hayan varias pestañas, varias imágenes de duelos que han terminado, en plan de situaciones como han quedado, por ejemplo. Con más esperanza que habilidad, intenté un ataque rápido que me lleva a ninguna parte. Mi oponente no tuvo problemas recuperándose de mi golpe, solo para golpearme en un modo que acabé sobre mis rodillas totalmente desequilibrado. Antes de que pueda recuperarme, me da una patada y me tira al suelo. Y presencio, o sea, veo como hay una maza a punto de golpearme en el cuello, ¿no? Me rindo, me rindo, ¿no? Es un caso en el que ha perdido. Bueno, que hemos otro, por ejemplo, esperando a que mi oponente lo haga él mismo, empiezo a tener... me doy cuenta que es una mala idea. Congelado de indecisión, soy una presa fácil para un golpe que me tira hasta la arena. Y en el momento en el que me recupero, veo una gran maza golpeándome duro contra mi garganta. Una vez más, me congelo, ¿no? Bueno, pues un personaje más cagadillo, ¿no? Estas son todas situaciones en las que perdemos, ¿no? Mis ataques... todos mis ataques desesperados no me han llevado a ningún sitio. Bragat me está golpeando duro y no para... no me da ningún respiro, ¿no? Golpeando mis huesos con cada parada. Hasta que colapso en el suelo con... no sé, con un salto, ¿no? Me siento frío, cansado y mi cabeza está vagando como si estuviera en otra parte. Y bueno, ¿no? O sea, es que son distintos ejemplos. A ver si hay alguno de victoria. Bueno, no hay ninguno de victoria. Pero bueno. En fin. No sé. Notas del parche. Distintas mejoras del sistema genético. Tema de barbas. Interesante. Nuevos edificios especiales. Esto de forma gratuita. Y no nos reverán cuáles son. Un montón de nuevos edificios especiales. Supongo que serán en el norte, ¿vale? O sea, yo creo que... Como digo, el DLC va a tener que ver con los vikingos, con el mundo normando nórdico. Entonces creo que vamos a tener toda esa región bastante, bastante rehecha o bastante mejorada. Va a molar a jugar ahí. De hecho, es que lo pide el cuerpo, ¿no? Hacer dolos con los vikingos. Un montón de equilibrio. Por lo visto, pues un poco de cambios. Decía que el papa ya no se va a estar concediendo a sí mismo la varonía roma. Por ejemplo, que le da un montón de cosas. Un montón de correcciones de bugs, también. Creo que es interesante. Y más cositas que veremos, ¿no? En distintos vídeos. Y las notas del parche cuando lleguen, eventualmente. Así que, bueno. Como digo, va a haber buena parte de contenido con el parche 1.3. Creo que es para estar suficientemente satisfechos y contentos. Creo que nos están presentando. En principio, todo esto es lo que nos va a traer gratuitamente el parche 1.3. Ya lo que conozcamos a partir de ahora será parte de contenido de pago. Y que, como digo, debería llegar bastante, bastante pronto. ¿Vale? O sea, no... Yo creo que este mismo mes tendremos el DLC y el parche entre nosotros. Porque si ya no están publicando las notas del parche es porque la cosa está bastante, bastante cerca. ¿No? Nada más, chicos. Espero que os resulte de interés. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.